Librería y papelería EDAPA, la verdadera y original, está en la avenida Proenante Grina, esquina Hugo Mealla, en la zona del campesino. Todo el material de escritorio para la oficina, para los escolares, para la imprenta y papelería. Le enviamos en nuestro delivery a su domicilio sin costo alguno. Además, puedes pagar por QR, representantes autorizados exclusivos de calculadoras Casio. Atención, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, en horario continuo, de lunes a domingo. Librería y papelería EDAPA, la verdadera y original, está en la avenida Proenante Grina, esquina Hugo Mealla. La sucursal, en la calle Cochabamba y Núñez del Prado, en la zona de La Loma. Pedidos al formayor y menor, al 729-91580. Ahora, con su nueva sucursal, en la calle Bolívar, entre Sucre y General Trigo, al frente de la salida del estacionamiento del Mercado Central. Librería y papelería EDAPA, la verdadera y original.